La mejor manera de fracasar es intentar caerle bien a todo mundo. Eso es imposible. Por más que tú te esfuerces, te cuides, hagas el bien, siempre va a haber uno que otro que te ataca, que te insulta, que te persigue, que está inconforme. Bueno, quiero contarles una historia que a mí me gusta muchísimo. Probablemente muchos de ustedes ya la conozcan. Érase una vez un matrimonio con un hijo de ocho años y un burro. Decidieron comenzar un viaje los cuatro, la esposa, el esposo, su hijo y el burro. Cuando pasaron por el primer pueblo, la gente comentaba, Mira a ese niño tan mal educado, él arriba del burro y los pobres padres ya grande, llevándolo de las riendas. Entonces la esposa le dijo al esposo, No permitamos que la gente hable mal del niño. Entonces lo que hicieron fue bajar al niño del burro y el esposo se subió, esta vez al burro. Cuando pasaron por el segundo pueblo, la gente murmuraba, Mira qué sinvergüenza ese tipo, deja que la criatura y la pobre mujer tiren del burro, mientras él va muy cómodo encima. Entonces tomaron la decisión de subirla a ella, al burro, mientras padre e hijo tiraban de las riendas. Al pasar por el tercer pueblo, la gente comentaba, Pobre hombre, después de trabajar todo el día, debe llevar a la mujer sobre el burro. Y pobre del hijo, ¿qué le espera con esa madre? Se pusieron de acuerdo y decidieron entonces subir los tres al burro, para continuar su peregrinaje y que la gente no hablara de ellos. Pero al pasar por el pueblo siguiente, escucharon que los pobladores decían, Son unas bestias, más bestias que el burro que los lleva, van a partirle la columna. Pobrecito el burro. Por último entonces, para intentar complacerles, decidieron bajarse los tres y caminar junto al burro. Pero al pasar por el pueblo siguiente, no podían creer lo que las voces decían sonrientes. Mira a esos tres idiotas. Caminan cuando tienen un burro que podría llevarlos. Me gusta esta historia porque es una historia sencilla, pero que nos da una gran lección. Nos muestra en efecto que difícilmente vamos a caerle bien a todo mundo. Por mucho que nos esforcemos, que hagamos el bien. Como muy bien dice por ahí un dicho, ni Jesús, ni Jesús que era el Hijo de Dios, logró caerle bien a todo mundo. Eso es lo que nos cuenta el Evangelio de este día. Lucas capítulo 11, versículos del 29 al 32. Había mucha gente junto a Jesús, y él comienza como a reclamarles. Es decir, aquí Jesús está reclamando porque esta gente ya ha visto muchos milagros, ya ha visto muchos signos, y siguen estando inconformes. Y dice, no, ya no se les va a dar más signos, porque ya no depende de los signos, de los milagros que vean para creer, ya han tenido suficiente. Creo yo que esto pues nos ayuda a meditar en nuestra vida. Que lo más importante sea hacer la voluntad de Dios. Que cuando te critiquen, que cuando te ataquen, que cuando hablen mal de ti, te sirva para hacer un examen de conciencia y ver si tú estás haciendo las cosas bien. Porque que hablen de ti no significa que estés haciendo el mal necesariamente. Porque la gente, por mucho que te esfuerces, siempre va a hablar. En todo caso, lo importante es hacer la voluntad de Dios. ¿Qué sabe Dios de mí? ¿Qué conoce Dios de mí? Si estoy haciendo su voluntad, pues lo que digan, eso es de sobra. Que lo que nos interese sea precisamente ser justos, ser agradable a los ojos de Dios. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre Santo.